Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a ver unos usos muy interesantes que se puede hacer con vinagre. Aquí tenéis, por ejemplo, este vinagre de ortiga. Ya sabéis que os digo que cualquier planta, por ejemplo, en vinagre, en aceite, en cualquier tipo de alcohol o licor, lo podéis macerar, es tan sencillo un frasco, llenarlo de esa planta seca, rellenarlo, ya digo, en este caso de vinagre, dejadlo que se macere ahí un mesecito al menos y luego coladlo bien y ya tenéis vuestro vinagre macerado de la planta que vosotros queráis. Por ejemplo, este vinagre de ortiga no iría muy bien para el cabello, para la piel, sobre todo para eliminar la grasa del cabello y de la piel, por ejemplo, también sería bueno para la caspa, un nutritivo muy importante eso, tanto para la piel como para nuestro cabello. Pero además de eso, cualquier vinagre, se sabe que el vinagre desde la antigüedad absorbe, digamos, los olores. Entonces, al absorber los olores, elimina cualquier mal olor. Por ejemplo, en la cocina, en el cuarto baño, si limpiáis de vez en cuando con vinagre, si es macerado, de la planta que os guste, que tenga un poquito aroma, pues mucho mejor. Pero ya os digo, principalmente, el vinagre no va a dar mucho olor, digamos, a una u otra planta, si bien, bueno, algo quedará, digamos, por decirlo de alguna manera, sobre todo de que se seque. Pero ya digo que al tener, digamos, vinagre, por ejemplo, un vasito de vinagre en la cocina, en el cuarto baño, eliminamos malos olores, al margen que si luego limpiamos, pues eso vamos a desinfectar, contra bacterias, contra microbios, contra eso, contra todo tipo de bichos, quita malos olores, quita también la grasa, al igual que hace con la de nuestra piel y la de nuestro cabello, pues hace también igualmente, por ejemplo, en la cocina. Pero además, hay que tener en cuenta que al ser un absorbe olores natural, por ejemplo, muchos de vosotros me habéis preguntado en muchas ocasiones que cómo eliminar, tenéis una plantita en casa, pero no queréis que huela bien por una cosa o bien por otra. Entonces, si tenéis un armario indoor con una prima, una plantita, metéis un vasito de vinagre dentro del armario y podéis poner, por ejemplo, si no queréis que el olor cante mucho fuera de vuestra habitación, si es dentro de vuestro piso, pues podéis poner luego, por ejemplo, por ahí, por el medio del piso, un vasito o, por ejemplo, en el cuarto baño o en la cocina podéis tener un vasito, ya digo, quita malos olores de las comidas, bueno, el aseo del cuarto de baño diario también, que aunque lo limpie, pues eso, lo limpias y desde que se pasan unas horas y se ha usado, siempre hay cierto... Entonces, es un absorbe olores, tanto de si estáis en casa, como si estáis, eso, en una habitación, pues podéis poner uno dentro y otro fuera, o un par de vasos por ahí repartidos por la casa, por decirlo de alguna manera. Al principio, a lo mejor, os va a dar el olor al vinagre, pero luego ya ni lo vais a notar siquiera. O sea, va muy bien para eso. En exterior, pues en exterior, y más si es una planta un poquillo mayor, ni dos suelen ser pequeñitas, si es una planta mayor, pues es más difícil ocultarlo, pero bueno, poner un par de vasitos o tres alrededor, pues también es bueno, además que esos aromas también espantan muchos bichos, por ejemplo, si es de ortiga, pues ese olor y ese aroma de la ortiga y el vinagre, pues va a espantar de por sí muchos bichos de que lleguen a vuestro cultivo de exterior, por ejemplo. Y bueno, recordaros que ahí tenéis Macapeta Música, y sabéis que, y lo que no lo sepáis, pues os lo estoy diciendo. Hemos subido los dos primeros videoclips oficiales, las dos primeras canciones dentro de esos, nuestros medios y nuestro hacer, nuestro saber hacer. Y ya os digo, hay un montón de ensayos que hay por ahí, y ya os digo, estáis invitados, invitadas, todos y todas, a eso, a Macapeta Música, también, por supuesto, aquí a Macapeta, a descubrir el distinto contenido que hay, y bueno, para no olvidarnos más, pues eso, yo creo que ya hemos hecho un ratillo y que somos uno y que soy otro tú.